Buenas noches, ahora vamos a hacer, tratar de hacer un brisket entero, si miran aquí el brisket completo todavía tiene toda la grasa, es bastante grasa, pero va a ser por primera vez que lo voy a hacer son 13 libras, pero con todo lo que vamos a rebajar va a lo mejor, le rebajamos una libra, dos libras, dependiendo que tanto se lo va a rebajar, porque la grasa que esta dura no se va a agudar, ni se va a cocer bien y va a quedar bien chiclosa o bien dura la carne, si la dejamos así encima, solo la vamos a recortar, pues bastante, se va a mirar media pelona, pero no completamente, no se va a quitar todo completamente, aquí es el lado de la carne, si la ves aquí atrás, es la capa de la grasa y eso es de aquí, nomás se lo va a rebajar poquito, se lo va a quedar poquito, le va a quedar poquito la grasa, pero si le vamos a tener que rebajar poquito, pero aquí es donde se le va a tener que cortar bastante, porque eso no se va a cocer y va a quedar chiclosa la carne, si no se la quitamos. A ver, ábrelo para mirar la la carne, fue una, es un pedazo de carne grande, es el pecho, aquí está, y aquí en este sartén, vamos a echar todos los pedazos que vamos a cortar, de la grasa, y la grasa se va a hacer como, es mantequilla, como manteca, mantequilla, y con eso lo vamos a envolver ya después, como unas ocho horas, después, la vamos a envolver en papel este de carnicero, le vamos a echar su mantequilla encima, derretida pues, y pues eso lo vamos a envolver y se va a hacer, pues va a estar atrapada la carne, y va a estar asesorando con el, como para que agarre jugo, a ver, a ver si sale jugosa, pues miren, es el reto, yo no quería comprar ese pedazo de carne, porque se le ve mucha grasa, pero eso se lo va a recortar, pero pues, él es el que lo va a cocinar, así es de que, pues miren, es un, este pedacito, así como esos pedazos, que se miran a medio, así como grises, es, es como la piel que tiene atrás de los huesos de la, de las costillas, eso está chicloso, eso se le tiene que quitar, lo vamos a quitar todo lo cortés de aquí, toda la, la grasa que tenga aquí encima, de la carne, porque eso es el lado de la carne, y este, como le digo, acá, este lado va a ser, el lado de la, de la grasa, eso vamos a usar, este lado lo vamos a poner, este boca abajo, contra la, con la, con las grasas, con las grasas, va a estar la carne abajo, contra las grasas, y eso encima, para que no se queme, porque si la ponemos así debajo, como tenemos el asador este chiquito, pues este, todo, toda la lumbre va a subir así el humo, y se va a secar la carne, va a quedar bien pieza, así, tenemos que tener algo de espacio, entre la lumbre y la, y la grasa, para que no se queme, la carne, la carne, pues yo la mera verdad, no quería comprar esa carne, porque yo le miraba mucha, mucha grasa, y si tiene, pero este, ustedes quieren calar esta, a cocinar eso, porque es un reto, de ocho, doce horas, tal vez más, y pues vamos a ver, a ver como, como sale, porque, pues son, son cincuenta dólares, lo que salió ese pedazo, y pues no, no cuenta muchas veces el dinero que se gaste, simplemente, que salga bien la comida, y disfrutarla en la, en la, con la familia, porque, pues, simplemente vamos a hacer cinco, y si invitamos a alguien más, serían unos ocho, ocho personas, o diez, entonces, en un restaurante nos gastaríamos más de eso, así es de que, pues vamos a, a tomar el reto de, de preparar esta carne, a, sabemos que es un, es un reto, a, algo grande, largo, la, el, el procedimiento de, del, de prepararlo, pues se compró, y se dejó aquí afuera, para que agarre, temperatura de ambiente, así es de que, pues miren, ah, honestamente, tiene que estar un poquito congelada, la, la carne, para que esté un poquito frío, la grasa, y se haga un poquito más rápido, para cortar, para, ok, más sencillo, pero ya, ahorita, ya estamos corriendo, con la lumbre ya prendida afuera, ah, pues ahorita, no más queremos cortar, lo más que se pueda, de la grasa, sin este, acochillar, la, la carne, la carne, la carne, ahorita, tengo que tener cuidado con los dedos, porque, no es mucho, lo que le estoy cortando, y se puede desvalar, el, el cuchillo, y, ahorita, tengo el cuchillo, así, a, boca arriba, así, para que, no, no acochille, la, la carne, la carne, si miren, nomás le estoy jalando, la pura, grasita, que, y así, no, y esa, pues está delgadita, en sí, se la habías de dejar, para que, como dices, ah, no se queme la carne, pero, bueno, el cocinero, eres tú, así es de que, no, pero, eso se le tiene que quitar, porque eso no se va a coser, para eso, la carne esta, así, que se mira así, como azul, gris, no sé si la miran aquí, se mira que le dicen que es como membrana, o algo así, membrane, verdad, entonces, se le tiene que quitar, ya, ni en los, en las costillas de puerco, este, se la quitan, todos, todos se la quitan, y, ah, queda mejor esa, la carne, y no, no está muy chiclosa, y, ah, pues, no da la textura bien, sí, porque eso se hace como plástico, es como cuando hacen la, el chorizo, meten todo lo que preparan allí en esa, en esa tripa, y, pues, como es resistente, pues, por eso lo ponen allí, así es de que, miren, así se está trabajando la carne, pues, no es carnicero, David, pero, le gusta hacer sus, ah, sus comidas, y, pues, por primera vez va a hacer esto en brisket, pero, seguramente, este, ah, pongan el, el pedazo de brisket, si mucha gente compra a mitad, si, ah, la venden por mitad, también, este, este es completamente, ah, el brisket, es completo, ah, pero, todo eso, la, la grasa, si se le tiene que quitar, pero, como le digo, si está congelado, un poquito, ah, si lo van a preparar, déjenla en el congelador, este, unos treinta, unos treinta minutos antes de, de limpiarla, para que esté gruesa, este, la, esté dura la grasa, para cortarla más fácil, entonces, y, también, si, si le cortan pedacitos de la carne, este, pues, ni modo, ni, no se vamos a poder cocer para atrás, eso, nomás siguen, y, lo más limpio que se puede quedar, este, para que quede bien, no se le tiene que quitar completamente todo, ah, si le quedan los pedacitos, pues, que le queden los pedacitos, pero, lo más que se lo pueda quitar, ah, mejor, para que le, para que se le pegue más, este, mejor, la, los sazones, el, los condimentos para sazonar, ok, doce horas, dos horas, a catorce horas, ah, en el, en el asador ahí, o más, o sea, ah, y esos pedacos que están bien delgaditos, se los vamos a cortar, como, unos tres dedos, de dentro, porque esos pedacitos se van a quemar, y se va a chicharrar, se va a chicharrar, ah, porque es mucho tiempo, muy, muy, muy queso, eso, eso, eso lo puedes poner, se me hace en la manteca, para que, salga otro pedazo, y mucha gente, no lo deja así cuadrado, lo hacen como redondo, ajá, y es lo que vamos a hacer, y otra cosa, también, si miran ahorita, como van las, las tiras de la carne, van así, la línea de la carne, sí, van, ajá, ok, cuando las van, ya que esté todo bien cocido, la van a cortar, ahorita lo va a hacer un corte, al contrario, verdad, va a hacer el corte aquí, para que nos acuerden, ok, entonces, así se va a empezar a, cortar así, porque si las, si las cortas así, contra las líneas, así con las líneas, queda muy, así, masticosa la, la carne, queda bien dura, así, así, contra, contra las líneas, va a quedar un poquito más suave la carne, así, ya con ese corte, ya nos vamos a dar una idea, ya que esté todo cocinado, porque, con los sazones y todo, con lo humado, se va a mirar negro, la carne se va a mirar medio negra, y no te vas a dar cuenta de dónde están corriendo las líneas, así, ya con ese corte, pues ya nos vamos a dar una idea, ya que esté todo cocido, pues lo vamos a cortar a ese lado, ok, limpiamos aquí la carne, yo pienso que la limpie de más, como ustedes tienen mucha grasa, le dimos de más aquí también, se me pasó poquito, pero, como les dije, es la primera vez, y a ver cómo va a quedar, pero, ahora le vamos a poner los condimentos, ahorita vamos a empezar con mostaza, amarilla, normalmente, y esto va a ser para que se pegue todos los los condimentos que le vamos a echar, y, como es pedazo grande, le vamos a echar bastante, y esto no, no le va a dar algo de sabor medio raro, pero eso va a ser para que se le pegue todo, los condimentos que le vamos a echar, pero, los condimentos que vamos a echar ahora es sal, sal, pimienta, y poquito de este sal de ajo, la sal no la echamos, porque la sal de ajo tiene, adentro, ya las, tiene sal, ajo, pimienta negra, y, poquito de este, la re seasoning, es, nomás eso en este, sazonador, es de all purpose, y así, nomás le vamos a dar a los dos lados, un poquito de acá, en este lado, donde está, la grasa, para la otra vez, si la voy a dejar congelada un rato, levantarías para, yo pienso que eso, la pesadilla, yo pienso que esto va a ser la pesadilla de todos, ya, cortándolo, ajustándola, porque, ajustándolos, ajustando el quemador afuera, no creo que se me haga muy pesado, pero, cortando la carne, para que se me ida bien, este presentable, pues, como les digo, era primera vez, y este, pues, para la otra voy a saber un poquito más, este, de cómo preparar la, el brusket, pero, oh, y también aquí, este, lo que, toda la grasa que le corté, te hace el de carne todavía, para que le den, you know, el shape, no le tengan miedo, de cortarla, como les digo, la gordura, la grasa, y ahorita, que no está congelada, se hace bien, bien, este, aceitosa, y se hace bien, difícil, difícil para quitar, ¿verdad? allá, este, se mira, buen, buen tamaño, este, y también, este, como estamos usando, el quemador afuera, que está redondo, y está chiquito, lo medí, con esta tabla de aquí, y queda, el tamaño del, del quemador, eso, si va a caber, si va a caber, también, así, tengan en este, en cuenta, que, el tamaño de la carne, que van a usar, también, tengan en cuenta, este, el tamaño del quemador, que tienen ustedes, porque si hacen todo esto, y la sacan para fuera, y no cabe, pues, van a quedar ahí, a la mitad, hay que, asegurarnos, que esté bien, la carne aquí, ya con eso, sentado encima, con la mostaza, le vamos a echar, los condimientos, y como le digo, aquí hice, una botella, de los condimientos, ya lo, lo revolviste, y da como, y aquí, lo subí aquí, en el, en el fresco, ya esto, nomás es sal, como le digo, sal, sal de ajo, pimienta negra, molida, y poquito, de laurie seasoning, y eso, sazón, este, all purpose, y se lo va a echar bastante, porque, van a querer, que quede, un poquito, negro, que quede bien, este, sazonado, hasta las orillitas, porque, va a quedar, bueno, todo eso, es casi, lo que se va a quemar, pero a la vez, le va a dar el sabor, a la, le va a dar la textura, y lo que queremos hacer, ahora, es que le quede la textura, seca, así, calentar más, este pedazo, que está, más alto, son 12 horas, de, de preparar esta carne, van a ser como unas 8 horas, este, en la lumbre, y luego, en vueltas, van a ser como unas 4 horas, y, para descansar, para que repose toda la carne, que reposen todos los jugos, adentro de la carne, serán unas 2 horas, en lo que baja la temperatura, como de 200, la carne, como 200, 207, que baje a, como 140, 135, la carne, de adentro, y, que esté blandita, más, más bien, que esté bien blandita, aquí la punta, de acá, y también de los dos lados, porque esta carne, está más gruesa, y aquí donde está la, la grasa, aquí va a estar más suave, y aquí va a estar un poquito más, más duro, y va a durar más, para posarse de este lado, pues miren, allí está, no sé si se alcanza a mirar bien, está a 250, más o menos, la temperatura, pues el asador, en sí, ya tiene rato prendido, la lumbre, la cosa que, pues le batalló, para quitarle la grasa, a la carne, pero, pues miren, está oscuro, ahora, andamos cocinando, en la, en las tinieblas, ¿verdad David? en la mera noche, en la mera noche, casi a medianoche, mira, y si también, otra cosa, que también quiero, enseñarle también, ahí se ve el humo, el humo, no está muy grueso, donde, cale, pero ahorita, está dando el olor, como de, de la madera, que está quemada adentro, sí, adentro, pero mira, si ahorita lo abramos, ya, como les dije, empecé desde acá, en una orillita, y ya va caminando, ahí va la, el carbón, ¿verdad? el carbón por acá, ajá, ahorita lo voy a echar, otros dos pedacitos, de aquí, de leña, y se va a ir moviendo, la parrilla, y aquí, le puse una charola, nomás de pura agua, como, de una pulgada, de agua, para que, de humedece, esté adentro, de la tapadera, para que no esté muy reseca, la carne, porque si no, va a quedar bien, bien, bien reseca, bien, bien reseca, ahorita, como les dije, va subiendo la lumbre, así, y va a salir, el humo, por las ventilas, las ventilas, van a venir por aquí, por ese lado, al lado de donde está la carne, y si no le ponemos, la charola, se puede secar, y se queman las orillas, ahorita, lo vamos a poner, este con la, con la grasa, para arriba, y ahorita, lo vamos a cerrar, para que, no se vaya, a ver, dame la charola, ahí va, ahí está, dame la charola, y también, mire, ahí va, bueno, tiene rato, ya la lumbre, pero no se escucha, como que se estuviera, muy, muy caliente, muy caliente, se lo voy a poner así, con la gordura, aquí, hacia el lado, donde está, está la más caliente, donde está más caliente, porque, también, este, si, dejo esta punta, más cerca de acá, a lo mejor se quema, ya, aquí, pero no está encima, de la lumbre, y, así va, va a estar, este, más segura la carne, que no se queme, y también, va a encoger, de tamaño la carne, eso va a tirar, bastante jugo, y con la charola abajo, también te salva, limpiar toda la grasa, que se ha caído abajo, también, con las cenizas, o sea, si es más un batidero, o si le ponen una charola, se evitan, mucho, está limpiando, limpiar después, pues, ajá, pero si, mira, ahorita, dejo la tapa, abierta, está prendiendo más, se va a poner más caliente, más aire, ok, entonces, acomoda, la, la tapadera, si, para que baje el alumbre, y ahí va, ok, ya está, ya es lo más, este, hay que esperar, las ventilas, y tienen un, bien poquitito, no sé si, miren, este, lo bien poquitito, que está abierto, cada ventila, ahí se ve poquito, bien poquitito, se ve muy, muy poquito, donde está, bien poquitito abierto, y acá, mira, ahí se mira poquito, el alumbre, o sea que se, se mira muy poquito, donde, está respirando, básicamente, y aquí tengo, las ventilas, casi cerradas, aquí no tengo, casi cerrada, ni un cuarto abierto, la tengo bien, cerradita, casi cerrada, completamente, pero, eso va a ser, que se atrape, el calor, y no, no se queme muy rápido, el carbón, porque, como les digo, va a ser, como una, va a durar, como unas 8 horas, acá fuera, la carne, antes de que la envuelvan, o sea que ahora, te voy a desvelar, pues yo me voy a dormir, a lo mejor, te vengo a ayudar, si me despiertas, pero, nomás ahorita, con que abrimos la tapadera, subió casi 50 grados, ya casi, está echando 300, pero, no se preocupen mucho, si está como, entre 200 a 300, está bien, pero, si sube como a 400, hay que cerrarle, poquita las ventinas, para que se baje la temperatura, y no va a bajar, en unos 2 minutos, dura como unos 5 a 10 minutos, que baja la temperatura, o sea, no se, no se, paniqueen, y a, que no se asusten, no le van a quitar, si porque, este, agarró aire, y prendió más el carbón, así de que ahorita, se vuelve a ajustar, la temperatura, si miras ahorita, como estaba saliendo, si, está saliendo más espeso, medio espeso, así grande, este, grueso, el, el, el color de la, más pesado, el humo, pues, eso es, este, humo, que le dicen, malo, sucio, dirty smoke, pero, eso, este, se va a calmar, ahorita, aquí ya le ponemos, la tapadera, se va a calmar, y va a quemar, este despuesito, y se le va a quitar, el, el color, así, ok, entonces, vamos a seguir, como en cuanto tiempo, lo va a revisar, voy a regresar, como en una hora, para chequear, este, como está, como se está, pues, como está yendo la carne, si se está encogiendo, le está dando el color, le tengo que dar vuelta, le tengo que esfregar, este con agua, para que no se reseque, cada hora, lo voy a chequear, hasta que llega, las ocho horas, ya de las ocho horas, lo van a volver, este, en el papel, este de carnicero, y como le digo, con ese papel de carnicero, atrapa más, va a retener el jugo, verdad, va a retener el jugo, para que no, este, le va a echar agua, o le va a echar jugo de piña, le puedo echar, le pueden, mucha gente le pone, ajos aardberg, vinagre de manzana, de manzana, agua, usan agua, o jugos, lo que sea, pero yo, este, por mientras, ahora, voy a tratar con agua, o si no, un bubu, a ver como, como queda, pero le quiero dejar así, este, para que le dé el sabor, pues, como le digo, es primera vez, quiero saber, si, como va a saber la carne, que, que tipo de sabor, le va a dar el humo, también, con el hickory, hay muchas cosas, que le va a dar sabor, sin, lo que ya le echamos, el persky, va a quedar medio negro, quemadito, no quemado, pero le va a quedar, el color medio negro, pero va a quedar bien jugoso, y como le digo, va a tener que reposar, como unas dos horas, para que baje la temperatura, toda de doscientos, como a cien, cuarenta, cien, treinta y cinco, por ahí, para cortarla, porque mucha gente, la saca, dice, pues ya, ya llegó a doscientos, este, degrado, dentro de la carne, y la sacan, la cortan, y queda bien reseca, queda bien reseca, se le salen todos los jugos, cuando la estás, este, cortando, y no la dejan reposar, y dejándolo reposar, es este, si estás acá, a doce horas, a diez a doce horas, yo pienso que no te cuesta, dejarlo reposar, vale la pena, dejarlo reposar, verdad, si estás acá afuera, unas diez horas, doce horas, déjalo reposar, unas dos horas, este, en lo que hacen, se duermen, lo que sea, o preparar lo demás, ya, preparan lo demás, y a, como una hora, dos horas, este, si no está muy, muy frío, dentro de la casa, o afuera, la pueden dejar, este, envuelta, para que se siente allí, no la tienen que meter, una hielera, mucha gente la meten, una hielera, con una toalla encima, para que atrapen la humedad, he intentado el ar Fuji, bueno, oi, no hay, a, oi, bueno, el está buscando, no sé, qué estará buscando, para, está buscando, una charola allí, para llevar su lunch, ya de la mañana, Para que tenga más trabajo, yo sí. A ver, yo sí, ¿qué es lo que? ¿Cómo va? Oh, ya están los chicharrones, mira. Sí, ya está. Y entonces, esta va a ser este... Nomás va a usar la mantequilla aquí. La pura manteca, ¿verdad? Ajá. A ver, saca un pedacito para probarlo. Ya le voy a probar. Oh, le hubieras echado sal. Sí, lo voy a echar en este plazo primero. Ok. Lo voy a estirar. Sí. Entonces, esta la van a usar para... Echarle encima la carne, ¿verdad? Sí. ¿Qué nos enseñó ustedes a cocinar? Lo bueno que aprendieron mucho de mí, ¿verdad? Yo, el chapulín colorado. ¿El chapulín colorado? Sí. O la chapulina colorada. Sí, la chapulina colorada. Y luego, que te haga un video, venme. Con el chapulín colorado, no vas a querer, ¿verdad? A ver. Está muy corriente. Esa de ellas van a estar bien para unos pejolitos chinos. Pues ahí está ya la grasa y todavía hay masa. Están aquí, ¿verdad? Sí. ¿También las vas a hacer o las vas a dejar para mañana? Ya mañana. Mañana, porque ya son... Ya son las... Las doce y media, mira. ¿Qué horas de ustedes de estar cocinando? Bueno. Bueno, pues, entonces, aquí vamos a dejar... Este video te voy a dejar el teléfono para si se paran a... A estar, este... Continuando con el video. Pero mira, ahí era el niño. Ya está el tiradero que tiene. Adrián, Adrián, bebé. Ahí viene. Ahí viene mamá. Ahí viene mamá. Ey. Bebé. Ándale, ya está acomodando todo, ¿eh? Cuida. Ándale. Es lo bueno que sí sabe acomodar todo. Mira. Ahí vamos. Esa es toda la grasita que suelta. Mira. Esos son los pedazos que cortamos. Este es el pedazo de brisket. Para eso sirve la grasa que le cortamos. Está bien limpiecito. La grasa. Bien, bien limpio. Ya hicimos bastante. Ya tenemos otro acá. Oh, yeah. Y así va a quedar después como de una hora o dos horas de sentar este afuera. Se enfrió poquito y ahí queda. Y esto lo vamos a calentar otra vez cuando ya vamos a mover el brisket. Solo vamos a guardar aquí. Y están los chicharroncitos que quedaron después. Mira. Mira. Es así como agüita. Mira. Bien aceitoso. Y en la carne. Pedacitos de carne que quedan. Bien buenos. Aquí tengo el aluminio. Será como de unos dos pies de aluminio. No más. Ahorita lo voy a tener porque lo estoy usando. Le puse unos guantes para que no me quiemen los dedos tanto. Ahorita no más estoy haciendo como un tipo de bola para ahorita ponerla abajo de la carne. Ahorita era. Ya tiene como una hora. Apenas ahorita estoy ahumada. Y ya está. Ya ahorita se le mira las orillitas ya a medias oscuras. Ya se le está pegando el color del humo. La sal y pimienta. Y la mostaza se mira encima todavía. A lo amarillo de la mostaza. Pero si mira aquí. Si miran aquí. Se miran los jugos sentados encima. Eso es lo que no queremos ahorita. Queremos que todos los jugos se les salgan. Para que suelte los jugos ahorita. Y se encoja la carne. Y ya que suba la temperatura como 180, 160. La vamos a envolver. Y ya de allí que sude más. Es cuando se le van a reposar los jugos para adentro. Pero ahorita. Queremos que todos los jugos de la grasa se les salgan. Para que se corten un poquito. Y pues ahorita como están. Se están sentando aquí encima los jugos. Le tenemos que poner algo para que levante la carne. Le puse un pedazo de aluminio aquí abajo. Porque se estaba llenando mucho de jugo. Y ahorita está subiendo la lumbre. Si mira como ahí le puse. Ya un pedazo de aceratillo. Y ahorita le voy a poner otro. Aquí nomás. Para que escurran los jugos. Para abajo. Y no se llene de jugos encima. Lo que queremos es que quede medio seco lo de encima. Y ya que se. Ya que no se le caiga la. La textura. Con el dedo. Ya es cuando lo vamos a empezar a esprogar. Ahora le vamos a poner jugos de naranja. Digo de naranja de piña. A ver si el otro saborcito. Este medio dulce. Pero todavía no lo vamos a usar. Hasta que esté bien sellado lo de afuera. Así lo vamos a dejar. Y regresamos en otros 30 minutos. Voy a echar un poquito. Voy a echar un poquito. Porque. Si vamos a estar esperando bastante tiempo. Hay que. Dejar que la carne agarre algo de sabor. Y que no se nos reseque. Porque. Aquí en esos lugarcitos. Que se le está apilando el jugo. Es donde. Le rebajé yo. De más. A la. A la grasita. Y por eso se está mirando. Que se está apilando el juguito encima. Así que. Hay que tratarla. Bien. Y echarle bastante jugo. O agua. A su vinagre de manzana. Y. En unas. En unos 45 minutos. A una hora. Venimos a chequearlo otra vez. Y como les dije. Con las ventilas arriba de la carne. Y regresamos en unos 30 o 40 minutos. Otra cosa que se me va a explicar también. Ahorita como está la lumbrilla aquí. No quiero que se me queme. Este pedazo. No está más calgadito. Entonces ahorita. Le vamos a dar vuelta. A la carne. Así. Y. Aquí abajo todavía. Tiene los pedazos de aluminio que le pusimos. Para que. No se. Apilaran los. Los jugos encima. Y no deje que se seque bien. Los sazones. Ahí así. Ahí así la vamos a dejar. Ya. Que esté un poquito levantada así. Van a escurrir los jugos para abajo. Así estará bien. Y este pedazo es el que va. Yo pienso que este pedazo se va a quemar un poquito. Se va a poner un poquito más oscuro. Así. Miro que se está poniendo muy muy oscuro. Le voy a poner un pedazo de aluminio. Para que se. Para que se proteja aquí. Y no se queme de más. Ya han sido como unos 45 aún ahora. Boom. Ok. Ya no está dando el color que queremos. Pero. Si miran. Aquí. Se está juntando más. El juguito. Pero. Se me hace. Que ahorita. Le voy a dar vuelta. Para que se dure. Le eché un poquito más. De carbón. Un pedazo de carbón aquí. Y unos dos. Dos pedacitos más de hickory. Aquí y allí. La agua en la charola todavía se mira bien. Pero la carne como miran aquí. Es el pedazo de la carne. Donde está la. Al lado de la carne. Y abajo ya. Ponemos lo que es. La grasita. Sobrita. Se mira medio blanco todavía. De que no le ha pegado. De que no le ha pegado la lumbre. Pero ahora que la dimos vuelta. Esperamos que. Se coza bien. La carnita. Del otro lado. Y nos va a dar vuelta. 30. 30. 40 minutos otra vez. Ya son las 3.20 de la mañana. Así es lo que estamos mirando ahorita. Y ahorita se están mirando todos los jugos que están corriendo ahora así del lado de la carne. Y si se siente. Que se está secando bien. Donde se tiene que secar la carne. Pero. No queremos que esté bien reseca. De todos modos. Le vamos a echar este. Cubo de piña. Para que quede bien. Bien mojada la carne. No mojada pero. Que quede bien este. Lubricada. Para que no se queme. Las orillas. Como se está mirando aquí. A lo mejor lo voy a tener que tapar. Este ya que se haga un poquito más. Este oscura la carne de aquí de encima. Lo voy a tener que tapar aquí. Este lado. Para que no se me vaya a quemar. Pero. Yo pienso que vamos a estar bien. Pero un buen rato. O sea. Esperen. Regresamos. Está bien alta la lombra. O sea. Lo voy a tapar aquí. Porque aquí es donde está lo más alto de la carne. Y es donde se va a quemar. Si no lo tapamos. Y nomás lo vamos a cerrar. Así. Para que se hume un poquito. No lo voy a cambiar nada. Las ventilas. La lombra se va a bajar. Ella sola. Y pues. Ya. Entonces. Esperamos otra vez. Como le digo. Apenas. Vamos a esperar. Otros 35 o 40 minutos. Y va a ser todo. A ver como está quedando. Lo de la carne de encima. Y ahorita está subiendo bien mucho la lombra. Casi va llegando a 400. Cuando llegue así la temperatura. A veces va a llegar a 400. Cuando le estén poniendo carbón nuevo. A pedazos de madera nueva. Cuando le estén poniendo más. Va a subir la lombra. Porque le van a quitar la tapadera. Y si miran así el lombra ahorita. Está grueso. No se espanten. Si sube a 400 está bien. Pónganle a la tapadera. Y con las ventilas cerradas. Con las ventilas así cerradas como la tenemos. Se va a bajar la lombra. Ella solita. Se va matando. Se va bajando. Y llega otra vez. Como 250. A 300. Y va a ser todo eso. Así la dejamos. Y regresamos en unos 15 minutos. A ver como está la temperatura. Todavía se mira. Que los jugos. Están escorriendo. Pero. Yo pienso que va a ser tiempo ya. De darle vuelta. A este pedazo. Porque ya está a un lado de la. De la lombra un poquito. Más que queremos. Ok. Y nuestros pedazos de aluminio. Que nos dan ayuda a ver. Ok. Y ese es el pedazo. De. De lo gordo. De la grasa. Eso todavía le queda. Su buen tiempo. Todavía para. Coserse. Eso. Hay que. Ponerle para atrás. A estos pedacitos. Y ojalá que. Lo voy a dejar aquí. Una hora. Más. Pues ya casi vamos. Quedando del color que queremos. Y. Antes de envolverlo. Pues la vamos a tener que dejar. Que garra su color. Este. Como rojo. Negro. Todavía le queda. Una hora y media. A lo mejor. Este por ahí. Pero. Yo pienso que. Yo pienso que en una hora. Este. Miramos. Que cambie un poquito más el color. Pero regresamos en una hora. Ahorita nomás. Estamos esperando. Que se. Segue lo de afuera. Quede bien. Doradito. Y. Y. Para empezar. Para empezar. Lo. Lo segundo. Ahorita. Estamos un poquito. Bajo de temperatura. Estamos a 180. Tiene que estar a 200. Pero así. Como está quedando. En la noche. Pues no enseñe. Cuando lo envolví. En el papel. De carnicero. Pero nomás. Son dos hojas. De papel de carnicero. La mojé poquito. Con un spray de agua. Puse la carne. Ya la molí bien. Molí bien. Esta apretadita. Y. Ahorita. Todavía se siente medio dura. Unas partes. Se siente bien. Suavecito. Pero de seguro. Va a tener. Que subir a 200. Esta. Va a quedar bien. Solo vamos. Ya acabamos con el humo. Ya agarró todo el sabor de humo. Y todo que le vamos a poner afuera. La costura se mira bien. Pues ya. La voy a moler otra vez. El papel de carnicero. Y la voy a meter al horno. A 250. Hasta que llegue a la temperatura. Dentro de la carne. A 207. A 200. Ya de allí. La voy a sacar. Y la voy a dejar. Este que repose. Y va a ser todo. Ya se me hace que ya va a estar. Ahorita la vamos a chequear. Ya tiene. Unas dos horas. A 2.75. En el horno. Unas dos a tres horas. Este. No ha subido la temperatura mucho. Este. Estaba como a 180. Ahorita ya. Este. La chequeamos hace ratito. Está como a 200. Ya lo que queremos. Ahorita la vamos a chequear. Y a ver. Como está quedando. Mira aquí están los hoyos. Donde ya le habíamos chequeado. Aquí está. El pez más grueso. Suave. Mira aquí en esta puntita. Es donde no estaba tan. Blandita. Pero. Le puse doble papel. Ahorita está medio duro para pecar. Unas cuatro o cinco horas. Que tenía dentro del asador. Cuando. Queríamos que el color. Se mirara medio negro. Ya le pegó todo el sabor de humo. A ese tiempo. Cuatro horas. Cinco horas. Es lo máximo. Que le va. La carne va a. Osober. Este. El sabor del humo. Pero. En el horno. Lo pueden acabar. Porque. Hay veces que la temperatura. De la carne. No sube más de. Cien sesenta. Cien ochenta. Sin subir. Es el. La temperatura. Del asador. También. Y como les digo. No tenía mucho carbón. A la noche. También. Ya estaba muy tarde. Para ir a la tienda. Para agarrarse una. Una cajita más. De carbón. Ller. ¿Y como? Se me quemó. Está. A poco. Ya está bien dura. Sí. ¿Pero bien? Pues sí. Nada. Quedas aquí ya. Va a estar listo. Para. Dejar descansar. Reposar. Este. Unas dos horas. Mi mamá y mi papá. Vienen. En camino de Napa. O duran como unas dos horas. Para llegar. En ese tiempo. Vamos a aprovechar. Porque yo pienso. Que si tengo aquí a mi papá. No creo que se espere tanto. Pero. Lo vamos a abrir. Para que ya no se vaya. Este sudando. Y cociendo. Y además. Ya llegó a la temperatura. Que necesitamos. Que llegue. A 200. Ahorita. Está subiendo. La temperatura. Ahorita van a chequear. Va a llegar como 200. Mira. Miren ahorita. Como está quedando ahorita. Como quedó. Mira. Como se la tiene. Mira. ¿Verdad? Mira que está bien. Mira. La vamos a dejar aquí sentar. Para que repose todos los jugos. Para atrás. Aquí se le mira. Todos los juguitos. De aquí abajito. Pero la carne. Como ahorita está bien. Bien caliente. Es como si la exprimieron. Y ya que abrí el papel. De carnicero. Ya. Se va a dejar aquí. Reposar. En. En la cocina. Un poquito. Voy a cerrar el papel. Un poquito. Nomás. Para que no se cuase de más. Ya. Y le voy a poner. Esta toallita encima. Nomás. Para que detenga un poquito. Y ya es todo. Ya nomás. Vamos a esperar. Unas dos horas. Y vamos a chequear la temperatura. Como usted. Va a bajar. La temperatura. De la. Del horno. De 275. Como a 140. Por ahí. Lo voy a dejar. Y. En lo que baja. La temperatura. Ya. Si baja de más. La temperatura. De la carne. Lo voy a meter. Adentro del horno. Para que se quede. En el nivel. De 130. 140. De temperatura. Y en esta temperatura. Este. Donde la quieren servir. Este. Para comer. Porque si la cortan. Que. Muy temprano. Que esté muy caliente. La carne. Todavía. Va a quedar reseca. Y no le va a tener. No va a tener. Este. Muchos jugos. No va a tener el sabor. Que. Que van a querer ustedes. O. Hay veces que va a quedar. Este. Chiclosa. Ha escuchado. Que. Queda muy chiclosa. O bien masticosa. Si. Si la cortan. Si la cortan. Cuando está muy caliente. Y no la dejan reposar. Como les dije. Hace latido. Duramos como 12 horas afuera. No les cuesta nada. En dejarla reposar. Unas dos horas. A lo que llega. También mi papá. Y pues. Ya que llegue. Pues la vamos a cortar. Y a ver que dice. Ok. Y aquí. Es lo que quedó. De grasita. Y ahorita. Se lo vamos a echar. Encima de la. Del brisket. Para quien les de. Unos juguitos. Mira. 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 Y no es. Aceite. De más. Esto es el aceite. Que tenía. La grasita. Del brisket. Le va a dar sabor. Al brisket. Como dicen. Sabor de. Beef. Pero va a saber bien bueno. Ahorita lo voy a dejar. Que repose así un poquito. Y ahorita lo voy a empezar a cortar. Ahorita nomás lo voy a. Mochar a la mitad. Y de aquí voy a empezar. Y así quedó. Tu tarea. A que horas acabaste de cocinarlo. Apenas ahorita. Hace. Lo dejé reposar y todo. Y apenas ahorita lo estamos cortando. Pero acabe hace como unas. Dos horas. Dos horas. Entonces ya lo dejaste reposar. Y como. Cuando ustedes se fueron a la napa. La sacamos del. Del asador. Y la metimos al horno. Y desde entonces. Duró como unas. Tres horas en el horno. A tres cincuenta. Y subió la temperatura. De la carne a doscientos. Y ya lo dejé reposar acá afuera. Hasta que llegara a cien cuarenta. Y ya le eché. La grasa encima. El chavo que hicimos. Si. Lo que deshicieron. Ya lo que deshicimos. Deshacemos de la grasa. Pues mira. Se mira negra. Se mira quemada. Es el sazón. Pero. A ver. Yo lo que quiero ver. Si si quedó jugosa. Si quedó. Mira. Con un dedo nomás. Oh shit. Hijo. Ya no le piquen. Ya no le piquen. Ya no le piquen. Mire don Chori. Allí está. Mire. Ahí está. Tío Chori. También nos aventamos una. Una. ¿Cómo se llama? Un brisket. Un brisket. Nos lo pidieron. Y pues. Ahí está complacido. A quien pidió ese brisket. Mire nomás. Brother. ¿Qué más querido? El blog. Mira ya también. Llegó Rafita. A ver que lo prueben. Kevin Travels. Yes. Mira nomás. A ver. Dame un pedacito. Dame un pedacito. Hijo. Ay. La grasita. No. Yo no quiero grasita. De este. Mira. Hijo. Mira nomás. Mmm. It took me like. Sort of a little. A lot in yesterday. Ah, Rafita. Mmm. 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 Pues miren ahí está. David se aventó. La noche en vela, ¿verdad? Cuidando la carne, hijo. ¿Por qué no la parte es pareja? Así como la estabas partiendo. Ah, porque son dos pedazos aquí. ¿Son dos pedazos? Ya, eso es la, 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 la capa de gordo ahí es, lo separa ahí. Oh, ok. 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 Ya de aquí, hago dos pedazos y se pueden. Y esa, ¿cómo la van a preparar? Pues en sándwiches la pueden hacer. O como ahorita están mirando que se desbarata, la pueden hacer como, como, si has mirado como full pork. Oh, sí, sí. Todo desbaratado. Ya, lo hacen como en sándwiches, aquí como en sweetbreads. Tenemos este, otros, aquí era. Estos otros, mira, sácalo. Saca esos. Y de estos se arreglan mismo. Ábrelo, mijo. A ver. Mmm. Mmm. Pues tenemos este pan, miren. Este, es un pan suavecito. Y pues ahí está, miren. Una, un trabajo más que, que sí se puede hacer bien, ¿verdad, hijo? Así es de que ahí está, mira, tiene. Tiene, fíjate que le estoy comiendo acá lo, a lo que tiene de encima, pero no tiene, no tiene mal sabor. No, no sabe, ¿verdad? No. No, tiene el sabor así, a quemado, a carbón. Y acá, acá están las chilindrinas. A ver, para. Hija, del mal dormir. A ver, a ver, a ver, taste, mamá. ¿Quieres? ¿Quieres? Check that. Estas güeras, estas güeras no speak Spanish, ¿verdad? No, a little bit. A ver, mejor. Sí, sí, sí. ¿Sí, sí, 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 sí. Man, dude, forever. ¿He's got good? Yeah. Y you want, uh, party salsa, o no? No? Sí, la gente sí le gusta. La güera sí quiere party salsa, eh. Pues si miren Quiere decir que Si alcanzan unas 8 personas Fácil la ayuda Ok Entonces llegamos a la mera hora Para comer Y sentarnos a comer Le va a poner barbecue a unas O así Si quieren así Entonces esa es pura grasa Ese pedazo que traes No el grande Como por aquí Pero alrededor tiene la grasita Es lo que sabe bien No pero tienes que tener cuidado Es mucha grasa Pues te felicito Por el trabajo Has de andar bien desvelado Pero valió la pena Valió la pena Yo si también andaba como sonambulada Yo si Para adentro y para afuera De la Nosotros nos fuimos a A Napa Para traer un Un encarjito Así es de que Pues miren Aquí está A ver dame otro pedazo Este es grasa o es carne No Yo quiero uno que no Ir a este Este está bien bueno Le puse Barbecue La verdad Ni lo necesita Pero nomás lo voy a probar Con el barbecue Este Porque Mira Hasta se desbarata Es sabanero Es sabanero Es sabanero Es sabanero Ya veo que con el sabor así Nomás del humo Le da bien mucho sabor Let me see Es que está unadita Está buena Mira la güera Good? Is it good? Yeah? Yeah? You like it? A ver tú mía A ver That's what makes it stop-ass Stop-ass ¿Está buena? ¿Sí?